Jenny Rivera continúa convirtiendo sus sueños en realidad y el próximo año llegará a Hollywood con su propia estrella en el Paseo de la Fama. La Cámara de Comercio de la Ciudad anunció este viernes que la fallecida cantante mexicoamericana recibirá un tributo póstumo por sus logros en el mundo de la música. No tengo palabras para describir la alegría, la emoción y todo el orgullo que ha llenado no solo mi corazón, pero el de todos. Gracias por amarla tanto, escribió junto al anuncio Jackie Rivera, hija de la cantante, en su cuenta de Instagram. Lo lograste mamá, recibirás una estrella en el Paseo de la Fama de Hollywood y casi puedo escucharte decir, pensaste que no lo haría. Jenny junto al actor norteamericano Paul Walker formarán parte de las 24 celebridades en recibir una estrella en la legendaria Pasarela durante el 2023, así lo anunció el comité organizador. La cantante será reconocida por haber dejado su huella como la mujer líder dentro del género de música regional mexicana, con más de 20 millones de discos vendidos alrededor del mundo. Walker, por su parte, se destacó por su impecable carrera como actor y modelo infantil, que se convirtió en una estrella adolescente de la televisión hasta lograr la fama internacional con la franquicia Rápido y Furioso. La vida de ambos artistas fue truncada por dos trágicos accidentes que conmocionaron al mundo. Walker falleció en un fatal accidente automovilístico en noviembre del 2013, tenía 40 años. Jenny perdió la vida junto a su equipo de trabajo a los 43 años en un accidente aéreo en Monterrey, México, en diciembre del 2012. Sus hijos y familia continúan trabajando por destacar su legado. ¡Suscríbete al canal!